Y ahora hay más corazones Con Galán Estudios, toda la vida A los tiempos te he encontrado, por el camino que andamos A los tiempos te he encontrado, por el camino que andamos De nuestra vida pasada, lo mejor que recordamos De nuestra vida pasada, lo mejor que recordamos Primero me preguntaste, si ya tenía mi esposa Primero me preguntaste, si ya tenía mi esposa Lágrimas se me cayeron, al verte tan buena moza Lágrimas se me cayeron, al verte tan buena moza Así es la vida, así es el amor A veces llegamos en el momento que no esperamos Vamos Lolito, para esos corazones sufridos Me decías porque lloras, yo sigo siendo soltera Me decías porque lloras, yo sigo siendo soltera Yo seré tu fiel trampita, hasta el día que yo muera Yo seré tu fiel trampita, hasta el día que yo muera La hora de despedirnos, con besos en tu boquita La hora de despedirnos, con besos en tu boquita Entre besos me decías, yo seré tu fiel trampita Entre besos me decías, yo seré tu fiel trampita Llegaste esa radia, mi vida, pero tú comprenderás Ahora ya estoy casado, tú mi trampita serás Llegaste esa radia, mi vida, pero tú comprenderás Ahora ya estoy casado, tú mi trampita serás Llegaste esa radia, mi vida, pero tú comprenderás Ahora ya estoy casado, tú mi trampita serás Llegaste esa radia, mi vida, pero tú comprenderás Ahora ya estoy casado, tú mi trampita serás Goza que goza, el tío Tisventura Así, así, le invitan niñas hoyos y nos vamos a Choca Y que nos sirvan un par más El garbaliente Oliva Chale, 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 chelas Y gozando con Lolito Coba Y orquesta Gracias a Galán Estudios ¡Eso sí! 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 ¡Eso es mí!